Buenos días, agradecer la invitación de la Municipalidad de Ciudad del Campo, agradecer también que este año estamos realizando la campaña de vacunación antirrábica en un trabajo en conjunto con el gobierno local, lo que muchos años habíamos dejado de hacer, invitar a toda la población para este 14 y 15 de octubre a la campaña de vacunación antirrábica en todo el distrito. Nuestros puntos principales de vacunación van a ser nuestros parques, mercados y los establecimientos de salud. La campaña de vacunación es totalmente gratifica, los perros se pueden vacunar a partir de los 3 meses de edad y nuestros puntos de vacunación van a estar con el personal idóneo esperándonos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Aproximadamente tenemos un promedio de 20.000 animales que estamos esperando vacunar en esta campaña y así que invitarnos a toda la población a que se acerquen a nuestros puntos de vacunación como parte de lo que es tendencia responsable de mascotas. Recordemos que la tendencia responsable de mascotas es trabajo de todos. Si nosotros tenemos una mascota saludable en casa, también nuestra familia va a estar acá. Así que invitarnos a toda la población en general a sumarse a esta campaña gratuita desde el sábado y domingo. Gracias.